buenos días muchísimas gracias rey muchísimas gracias amado aquí estamos en estos momentos desde el barrio azul aquí en san francisco de macorís dándole continuidad a lo que pueda suceder tras el paso de la tormenta laura por el territorio dominicano hay que decir que bueno como es de conocimiento ya la tormenta pasó por república dominicana el centro de la tormenta el ojo de la tormenta ha salido de nuestro territorio pero las autoridades especialmente de meteorología ha advertido de lo que podría suceder lo adelante producto del campo nuboso las lluvias que podría generar esta tormenta en nuestro país y por ende nos encontramos en uno de los sectores vulnerables de este municipio de san francisco de macorís el barrio azul vamos a ver entonces si podemos adentrar porque detrás se encuentra allá al fondo el río jaya que suele crecer cuando justamente ocurren fenómenos de esta naturaleza y como les decía en la mañana del día de hoy las lluvias han disminuido a excepción de lo que fue la madrugada de hoy cuando estuvimos sintiendo mayormente los efectos algunas ráfagas de viento en horas de la madrugada sentimos y se esperaban otros pronósticos principalmente para esta zona pero vamos a ver aquí estamos con la gente del barrio azul en san francisco de macorís estamos en vivo hermano en estos momentos para telenor como marcha todo por aquí prácticamente ya la tormenta el centro ha salido de nuestro territorio sin embargo las autoridades advierten que en las próximas horas las lluvias podrían incrementarse el producto de la nubosidad que arrastra consigo la tormenta laura bueno estamos muy conforme con el señor jesucristo porque no ha debiado esto hasta ahora que no pensaba no que iba a salir así pero dios es bueno y queremos ver si las autoridades hacen algo por nosotros o van a esperar que el río jaya nos ahogue a todos a los niños y a los ancianos era cuanto de la noche como se sentían ustedes ante la amenaza de esta tormenta que es de hecho los efectos como usted decía ustedes hasta el momento hasta el momento han sido favorecidos por la naturaleza pero como se sentían tomaron las precauciones del lugar desde anoche claro que si estábamos en la escuela santana una parte de la calle no ha dormido aquí porque estábamos alerta cuidando los niños y nuestros hogares los pocos que quedamos aquí para evitar este tipo de incertidumbre que ustedes siempre viven cuando ocurren o suelen suceder fenómenos de esta naturaleza que le claman ustedes a las autoridades definitivamente que nos saquen de aquí ahora que al tiempo todavía antes de que esto no agarre de madrugada y no ahogue a todo el nombre suyo francisco rafael perez dorado ahí está francisco rafael mejor conocido como el dorado repito clamando y dice él que gracias a dios han sido favorecidos hasta el momento por el todopoderoso pues los efectos se pensaban que iban a ser peor y principalmente este barrio azul que siempre ha sufrido bastante saludo mi doña como está usted como se siente hasta el momento luego que la tormenta y el centro pasa de nuestro territorio sin embargo se advierte de que podrían seguir las lluvias durante el día de hoy podrían aumentar están ustedes tranquilos han tomado las precauciones y que puede decirnos en estos momentos bueno en este momento yo le puedo decir que le doy gracias al señor porque no ha escuchado las oraciones y le damos muchas gracias al señor porque ya eso se ha desviado pero estábamos inquietos no dormimos anoche pero todavía estamos que hay lluvia que es lo que nos afecta a nosotros aquí en el sector barrio azul aún claman ustedes desean le piden al estado dominicano ser trasladado de este de esta zona vulnerable si le pidamos le estamos luchando para eso porque en estos días estábamos en la gobernación estábamos luchando ahí a ver si nos sacan de aquí porque mire vamos vamos a parar lejos si no hacen algo como el nombre suyo mi nombre es rosas emilia rosa muchísimas gracias doña rosa vamos a ver entonces ah bueno venga acá carlos verdad sí presidente de la junta de vecinos en este sector barrio azul carlos y puede bajar por favor a pesar de que el perdón la tormenta se prácticamente ha salido ya a su centro del territorio dominicano sin embargo se prevé de que las próximas horas podrían continuar o van a seguir las lluvias aún mantienen ustedes la posición de clamar el gobierno que lo saque de aquí sí claro que si nosotros no lo vamos a cansar de pedirle al gobierno que saque a toda la persona que venga a la orilla del río calla porque tú una situación en la cual nosotros estamos viviendo mira nosotros no pegamos un ojo anoche amanecimos en la orilla del río calla con el temor de que río creciera y que se pueda llevar a algunas de las familias que estaban descansando nosotros le pedimos a vinader a las autoridades de aquí de san francisco de macorís a la señora gobernadora que estaba por aquí ayer que haga todo lo posible para que esta persona de aquí de río calla sean desalojados muchísimas gracias carlos vamos a ver entonces a neody cómo se mantiene el río a pesar de que no ha llovido tanto como se esperaba con la intensidad principalmente si ha aumentado el caudal si ha aumentado el caudal no lo que se pensaba quizás por las amenazas que habían pero sí ha aumentado el caudal y a medida de que va pasando el tiempo continúa en el incremento pues me siento por favor si es posible ahí vemos imágenes de cómo se mantiene en estos momentos el río jaya aquí en san francisco de macorís específicamente en la zona del barrio azul su nivel su crecida su caudal repito ha aumentado pues en el día de ayer estuvimos por aquí y todavía no estaba en el nivel que se encuentra pero en comparación principalmente con otras en otras ocasiones cuando ocurrió aquella vez la tormenta los estragos de maría y principalmente también lo que ocurrió recientemente con isa y saía perdón como decían ellos han sido favorecidos por la naturaleza aunque expresaron expresaron su petición su clamor de que las autoridades competentes de que el gobierno dominicano pueda buscarle otro espacio es todo por el momento amados rey si tienen alguna pregunta por favor hay alguna expectativa de que producto de la lluvia esto siga creciendo están tomando algunas precauciones tú has notado que los de la gente que vive en la zona ha tomado o está tomando algunas precauciones bueno tal y como decía hace un momentito carlos el presidente de la junta de vecinos en esta localidad desde anoche ellos han permanecido vigilante supervisando esta zona a la orilla del río percatándose de que no aumente el caudal y como nos decía también hace un momentito el principal entrevistado ellos fueron muchos de ellos trasladado hacia la escuela santa ana para evitar verdad y sufrir daños peores como en otras ocasiones a pesar de que como le decíamos a ellos y ellos expresaban su agradecimiento porque la tormenta y principalmente el centro ya salió del territorio dominicano ellos se mantienen precavidos se mantienen preocupados también por lo que pueda suceder en las próximas horas porque sabemos que la nubosidad que arrastra consigo la tormenta laura podría generar más más acumulación de agua más desbordamiento del río en los actuales momentos